Bueno, el día de hoy vamos a tener este video y vamos a aprender a hacer una tarjeta con un poco de materiales Con el diseño de un caballo Así que vamos a necesitar pistola de silicona, un lazo, un trozo de cartulina negra Y pergamino cuero El pergamino cuero es este papel El cual es bien grueso y además da un diseño muy especial a cada una de las figuras que uno quiera diseñar En relación a la tarjeta o el diseño de una lámpara que es la que próximamente vamos a tener también Vamos entonces a ver esa primera parte Vamos a necesitar las tijeras para poder cortar, el bisturí para poder sacar el diseño de la forma de la figura del caballo que vamos a tener aquí Y pues la voy a hacer esta de 14 centímetros Por 20 centímetros hasta acá ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a hacer el boceto con blanco De lo que va a ser una herradura Para poder diseñar entonces aquí La parte del caballo Es el boceto, es el dibujo inicial Para poder empezar a trabajar en él Después de ello entonces vamos a sacar La parte de la oreja El cabello del caballo La parte de la cabeza Lezamos la otra parte del lazo Por acá Y hacemos esta parte Colocamos una correa Lezamos los diseños de esta manera Lezamos a este lado Atravesamos un lazo Lezamos el ojo Y empezamos a hacer toda la parte del diseño de nuestro caballo Después de esto Pues vamos a ponerle ya todo el detalle de esta manera Bueno, después de haberlo tenido Entonces empezamos a hacer ya Lo que es todo el diseño El cabello O del pelo Del caballo de esta manera Todo eso ahorita lo vamos a recortar Igual en esta parte Todo esto Empezamos a repisarlo más fuerte Porque ya no va a quedar el boceto Sino que va a quedar es el diseño como tal Y empezamos a marcarlo Para que entonces Nos quede Con más color blanco Y empezamos a darle las sombras A toda esa parte Hacemos todo lo que es el detalle De cada una de las partes que necesitamos De esta figura De este diseño De esta manera entonces vamos Dándole mayor detalle Y vamos a empezar a trabajar Aparte de líneas Muy delgadas Para empezar a dar sombras Con estas líneas muy delgadas Y muy juntas Es la que nos permite Dar la parte de la sensación De la sombra Donde necesitemos Que saquen Y así La sensación de lo que es La sombra Y cada uno de los detalles Que necesitamos para que el caballo Nos quede lo mejor posible Vamos a ver entonces Vamos a ver como nos queda Ya con más detalle Bueno Luego de haberle dado todo el detalle Aquí a la figura Y al diseño del caballo Lo que vamos a hacer es Recortarlo Como les dije La tarjeta era doble Para poder hacer esta parte Y que nos quede por detrás De esta manera Y La vamos a abrir Vamos a necesitar de un vidrio Para colocarlo en esta parte Y poder entonces Con el bisturí Recortar toda la parte sobrante Para que ahí Nos quede el diseño Con el color rojo Que va a ir de fondo Todo eso lo vamos a romper O abrir con el bisturí Para que nos quede de esta manera Toda la parte donde ustedes vean Conveniente abrir Lo podemos abrir Para que nos quede mejor Toda la parte del diseño Que necesitamos En este caso Todos estos huequitos También los vamos a abrir Para que cuando coloquemos El fondo rojo Ahí entonces se vea Esa parte Todo esto Empezamos a marcarlo Hasta aquí Y el cabello Igual De esta manera Vamos sacándolo Para que nos quede Cada una de las puntas Rompemos todo esto En esta parte Aquí el cabello Hacemos la parte ondulada Para que quede Un poco mejor Sacamos algunas partes De él Y Después en esa parte Entonces Sacamos acá Y lo mismo A este lado Para poder entonces Sacar Todo el pedacito Sobrante Y que nos quede De la siguiente forma Después de haberlo sacado Todo Nos debe quedar Entonces Así Donde no salí Debemos mirar A ver Donde quedó Sin cortar Y poderlo sacar Entonces De esa manera Así Entonces Sacamos Todo el espacio Que nos quedó aquí Y Volvemos a cerrar Cuando lo volvamos a cerrar Es para que nos quede De la siguiente forma Vamos a Entrar esta aquí Que es la parte roja Como es Un sobre Y la tarjeta de sobre Entonces aquí también Va doble De esa manera La cual va a ir Dentro De este diseño Para poder hacer Lo siguiente Después lo tengamos De esta manera Arreglamos todo esto Y vamos con silicona Y con la parte Del lazo A darle El siguiente diseño Vamos a doblar Todo esto Con la parte De la silicona Para que nos quede Por delante Hacia atrás Unas tres o cuatro vueltas Para que nos quede De la siguiente manera Vamos a hacerlo Con la silicona Bueno Después de Ya haber Aplicado toda la silicona Y haber puesto el lazo Nos quedó de esta manera Le dimos un poco de brillo Con un Con laca Para que nos quedara De esta forma Brillante Y colocamos también En la parte de atrás Un detalle Para colocar El de para Para quien vaya a hacer Esa tarjeta Recuerda Lo importante Es tener un poco De creatividad Los materiales Los tenemos Por ahí en casa Y podemos realizar Muchos diseños El diseño Que te imagines El diseño Que quieras Lo podemos empezar A sacar Con pocos materiales Así que La creatividad Es tuya Coloca cada una De estas Cualidades Que te ha dado Dios Para poder Generar Algún beneficio Para ti Para tu familia Para los tuyos Así que Manos a la obra Y espero puedan Hacer esta tarjeta Y otras más Que vamos a iniciar Con una serie De manualidades En relación A esto De las tarjetas Así que Manos a la obra Y vamos a ver Cómo te quedas Cómo te quedas Cómo te quedas Cómo te quedas